Bueno, en esencia lo que se está haciendo es retirando la capa de limos que se ha generado con estas lluvias y una vez quitada, que son aproximadamente 5 centímetros, 10 centímetros como mucho de tierra, está, pues, es lo que se comprobó como si fuera cemento, el resto de la parte de abajo. Ha quedado durísima y ha quedado, indudablemente, para hacer algún tipo de actuación que nos van a indicar los expertos, los especialistas en campos de fútbol, porque la verdad es que, si bien es muy cierto que este campo del Andrés está muy trabajado, está muy utilizado, porque hay, afortunadamente, una gran cantidad de practicantes del fútbol aquí, en todas las categorías, también es verdad que no es distinta a la que hubo años anteriores y en esos años, pues, nunca se llegó a unas condiciones como esta. Por parte del Ayuntamiento se ha hecho el drenaje, se ha puesto la aspersión, se ha, bueno, lo que nos han indicado los especialistas para el inicio de temporada. Y, a la vista de los resultados, tenemos que decir que ha fracasado y que, realmente, pues, lo que hay que ponerse es a una nueva actuación, más en profundidad y más acorde con los expertos que ya están visitando el campo y que, sin duda, nos darán o nos orientará a qué es lo que hay que hacer. Ninguna ocurrencia por parte de ningún miembro de la corporación, por supuesto, ni tampoco por ningún aficionado que, con buena intención, pueda decir esto o aquello. Se trata exactamente de cumplir con toda la precisión lo que se nos indique por los expertos que, ya digo, de primera fila van a visitar el campo para establecer los criterios de recuperación del mismo y del juego. Lo primero de todo es retirar esto, eso hay consenso entre todos los expertos, insisto, en qué es lo que hay que hacer porque otra cosa no tiene sentido. Y, a partir de ahí, posiblemente haya que hacer un pensamiento ya más en concreto, analizando el tipo de compactación y viendo otras cosas que, en este momento, están estudiando para decir, bueno, pues, que si hay que retirar esa capa, si hay que perforarla, si hay que darle pendientes para que salga por el drenaje, pendientes después de la tierra, etcétera. Y lo que hay que poner arriba, si hay que poner arena con la tierra mezclado bien, en qué proporciones, etcétera, etcétera. Pero, vamos, el campo tiene drenaje, el campo tiene un tratamiento también, la expersión del riego, etcétera, y el campo, en principio, pues, parecía que contaba con mejoras en relación al año anterior, que no había sucedido precisamente esto. Me gustaría decir que un campo de hierbas sintéticas se iba a hacer, pero todas estas cosas, lo que menos se puede y se debe, es decir cosas que no son realizables, y no son realizables porque un campo de hierbas sintéticas de 400.000 euros, que es lo que cuesta, o más, al final, entre unas cosas y otras que se añaden siempre, pues, resulta que debe de tener el apoyo que tuvieron todos los campos de hierbas sintéticas que se construyeron en Asturias. ¿Cuáles fueron? Pues, la federación, por un lado, que aportaba una cantidad, que venía de las quinielas, por otro lado, el Consejo Superior de Deportes, o la consejería, y por otro lado, el ayuntamiento, que muchos de los ayuntamientos lo hacían, pues, en la parte del centro, y etcétera, pues, con fondos mineros, o, en definitiva, que no sacaron de otros asuntos. Son muchas las necesidades que en el tema deportivo se tienen, aquí mismo en el Consejo, importantes atenderlas todas, y desde luego nosotros entraríamos a algo que fuera en eso, a partes iguales al modelo antiguo. Yo creo que se perdió una gran ocasión de tenerlo cuando, bueno, las vacas estaban más o menos gordas, ¿no? Me refiero, hace, pues, 10, 12 años, que era cuando fue el boom de estos campos de hierba sintética, y en aquel entonces, pues, sí, participaba el Consejo Superior, sí, participaba la federación, y podía haber entrado quizás el ayuntamiento. Ahora, a fecha y momento actual, pues, lo único que puedo decir es que nuestra disposición es la de hacerlo, siempre y cuando haya colaboración del Consejo Superior, de la Consejería o de la Federación, y que todos intervingamos en esta cuestión. Nosotros hicimos toda la gestión, de hecho, todavía no hace mucho se habló con la Consejería, la Dirección General de Deportes, bueno, nos dijo que en este momento que era imposible, que no estaba ni aproximadamente contemplado en su presupuesto, y que no podían, que no había dinero, simplemente así de sencillo. Pero, por parte del dinero que se daba a la Federación, procedente de las quinielas, pues, resulta que tampoco está ni siquiera garantizado, de manera que quedaríamos solos, el ayuntamiento no puede asumir 400 y pico mil euros para hacer un campo de hierba sintética, yo creo que lo entienda todo el mundo, porque es así. Sí, ahora, la cuestión es, ¿se lo merece el trabajo y todo lo que hace el club, por ejemplo, del Andés, en lo que es la cantera y la afición que hay al fútbol en el Consejo, en el Puerto de Vega, en el Navi, etc.? Pues yo creo que sí, que se lo merecen, claro que sí. Incluso diría que mucho más que otros campos de fútbol, que no tienen esa utilización de hierba sintética, ni muchísimo menos. Pero aquí estamos hablando de 150 chavales practicando el fútbol, el deporte, y sin duda es importante preocuparse porque tengan unas instalaciones buenas. Ya digo, de momento estamos paliando esto, porque es así como se tiene que hacer. El año pasado, entre unas cosas y otras, igual fueron 20 o 20 y algo mil euros, en un campo que es una instalación municipal, que es de titularidad municipal, igual que el Navia o el Puerto de Vega. Ahora, lo que sí tenemos que pensar es en que, bueno, esta circunstancia de que haya mucha práctica, que es estupenda, nos hace también que el campo quede muy machacado, porque cuatro partidos cada semana mínimo, más entrenamientos y más alguna cuestión que surge y tal, bueno, yo creo que es excesivamente cargar una instalación deportiva. Y lo digo, para esta de helandés, para cualquier otra de cualquier lugar, incluido el campo del Molinó o de cualquier sitio. Nadie usa una instalación que es solamente para competir, como base de entrenamiento, etc., pero sobre todo como base para poner a toda la cantera a jugar desde, en fin, las distintas categorías inferiores. En resumen, que nosotros sí estaríamos dispuestos a hablar, y estamos hablando, de hecho, no es que estemos dispuestos, es que lo estamos haciendo desde hace ya tiempo, pero la contestación siempre es la misma, pues que no hay, y si no hay, pues ningún ayuntamiento de Asturias, ni supongo que de ningún lado, se ha metido a hacer por su cuenta y riesgo un campo, porque es algo que, bueno, que no tiene lógica, existiendo como existen esas ayudas y esperando que existan en un futuro. El estado del campo es lamentable, lleva aquí la pala funcionando toda la mañana y prácticamente pues lleva la mitad de lo que tiene que hacer. Es muy importante porque, claro, nosotros tenemos aquí la labor que nos está haciendo el ayuntamiento, que está trabajando continuamente y el alcalde y la concejala de obras pues están muy preocupados con el tema, y ya aquí a las nueve de la mañana ya estaban aquí presentes para ver qué es lo que íbamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es, de momento, quitar toda esta porquería, todo esto que está amasado por encima del campo y después pues tratar de echarle arena para ver si solucionamos por lo menos esta temporada. Después habrá que mirar a largo plazo a ver lo que es lo que se va a hacer para la próxima temporada y ya pues varios técnicos pasaron a hacer una visita por aquí por el campo y pasarán un informe al ayuntamiento con lo que hay que hacer o con lo que se debe hacer para poder seguirla jugando el andés aquí en este campo. Ahora mismo vino uno de Lugo, bueno, ya vino otro de un par de ellos asturianos y ahora vino uno de Lugo que va a pasar un informe, la verdad que por lo que vio el campo no filtra, la parte superior no filtra para abajo y bueno pues va a pasar un informe y lo que costaría, un presupuesto para lo que costaría cambiar el campo actualmente lo que es el césped. Nosotros pues bueno nos inclinamos más porque fuera un campo sintético pero nos hacemos cargo del dinero que cuesta y entonces está la alcaldía tratando a ver de alguna posibilidad de contactar con, bueno de hecho ya está contactando con el Consejo Superior de Deportes, con el Principado y demás para por lo menos pues que nos echen una mano. Por parte de la federación creemos que no va a haber ningún problema, también está el ayuntamiento en contacto con ellos y mañana precisamente van a venir de la federación a ver el...